¡Suscríbete al canal! Esa es su esposa, ¿no? No, su amante. Pepita Tudor. La cogió en su casa cuando era una niña con su madre y sus hermanas y se acabó enamorando de ella. Vamos, que le gustaban jovencitas. ¿Pero cómo? ¿Va de la mano de su amante el público? ¿Como un hombre que lleva así su matrimonio o va a gobernar un país? Voy a presentarle mis respetos a la duquesa de Osuna. Vosotros búscatela de Alba. ¿Ok? ¿Estáis seguras de que yo debería hacer esto? Alonso, a la duquesa le gustaban los hombres rudos. Y yo soy más fino que tú te pongas la peluca que te pongas. Pues ya me explicaréis cómo es la cuestión esa de las citas ciegas, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es que yo te lo explico? Mira. ¿Y ahora qué te pasa? Nada. Los reyes quieren que les acompañe a la ranja. Salimos mañana. Serán solo unos días. Y te voy a echar mucho de menos. De verdad, me gustaría que vinieras conmigo, cariño. Pero la reina se molesta si te llevo al lado de mi mujer. ¿Y tu mujer no se molesta de que te acuestes con la reina? ¿Por qué has prohibido a la junta gestionarla inclusa? Me parece que no lo entiendes. Estos nobles se creen los dueños del reino. Y no voy a dejar que una duquesa se ponga por encima de mí. Esos niños son el pueblo. Ese por el que tanto has luchado. Sí, ese mismo pueblo que ahora me llama el Choricero. Que se pasa el día entre fiestas, chistes y corridas de toros mientras me desprecia a mí con todo lo que he hecho por ellos. Has devuelto a la miseria unos huérfanos. Yo era como ellos. Hablas de lo que no sabes, Pepita. Yo soy político y tengo que considerar razones de Estado que tú no puedes entender. Pues a ver si entiendes tú esto. No volveré a ser tuya hasta que esos niños sean tratados como se merecen. Se supone que era un secreto. No debes preocuparse. El secreto estará a salvo con nosotras. No queremos perjudicar a su protector. Lo que queremos es que Godoy le devuelva... Disculpe, supongo que se refiere usted al Príncipe de la Paz. Claro. Perdóneme. El Príncipe de la Paz quiere ese cuadro y nosotras queremos que el Príncipe de la Paz le devuelva la inclusa a la Junta de Damas. Sí, ya se lo de la inclusa. Me lo ha contado Manuel. Goya estaría dispuesto a pintar el cuadro, pero necesitamos que usted vuelva a posar para él. ¿Goya acepta? Mucho me extraña. ¿Por qué? Si apenas miraba mi cuerpo. Pasó peor rato él que yo de tan pudoroso. O eso, o no le gustaba lo que veía. Imposible. Por eso pintó otro cuerpo. Con esos pechos tan... Pechos tan... Que no son los míos, desde luego. No cuenten conmigo. No pienso someterme a otra humillación como esa. Discúlpeme, pero creo que usted más que nadie debería compadecerse de esos niños siendo huérfana.